¡Suscríbete al canal! Pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir... Como siempre no veremos la cara del padre, nunca. Un momento, cariño. Tengo que cogerlo. Bueno, pues prosigamos la historia. Aquí, muertos ya del asco ya. Tengo que vendarme esta herida. ¿Y cómo te vendas? Objetivo actual, objetivo actual, objetivo actual. ¿Eh? Vale, curativos. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Muy bien, ¿no? Necesito algo para vendarme. Aquí hay alambradas y todo, si os dais cuenta, ¿eh? Aquí hay un cofre. Evidentemente no puede hacer nada. No es un bidón de gasolina. Yo creo que no sé por dónde coña estamos yendo. Pero por aquí no había mapa. Toma, 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 ¿no? ¿Qué hace la trinidad ahí abajo? Servirá. ¿Qué me dice? Los guantazos creo humildemente que se lo han copiado de Drake. Pero claro, Drake ha nacido en parte por Lara. No sé qué opinas. Pues opino lo mismo que tú, a ver. Pero ya no es Drake, o sea, yo ya veo que... A ver, LB. ¿Cuál es la LB? Aquí, este. Muy bien. A ver... Tengo que pasar por donde el oso. Está clarísimo. A ver, opino. Opino que Lara Croft en un principio, tal y como dices Ken, ayudó mucho a crear a Nathan Drake. Sobre todo un poco el tema mecánicas de juego. Por supuesto, voy a decirte que no. ¿Qué ahora Lara Croft está bebiendo de la mecánica de Drake? Drake, en un principio sí y no. Lo de las hostias, sí. La verdad es que sí. No te voy a decir que no. Sobre todo porque en la anterior se pega una de guantazos. Pero una de guantazos, la pobre. En la anterior jugó en el reboot. Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Hombre, qué guapo. Encuentra setas tóxicas. He encontrado unas cuantas, ¿eh? Pero en un principio está bien. Está bien que la nueva Lara beba un poco de Uncharted, ya que Uncharted bebió de Lara. Es decir, está muy bien todo eso, hombre. A ver, restos. Ya decía yo que no podíamos irnos sin encontrar restos. Ahí vamos. ¿Dónde coño tengo que ir? Vale. ¿A esta cueva? Pero si esta cueva ya he ido antes. A esta cueva ya he ido antes, coleguita. Ah, pues volvamos. ¿Por dónde? Por aquí. Hay el Bambi. Tío, el Bambi... Imposible, ¿eh? Y el Tambor. Hostia, no te muevas tanto. Pero si ese te iba a dar. No puedo, ¿eh? No puedo matarlos ahí a toda hostia. En serio, te tengo aquí delante y no te doy... O sea, eres un puto manco de mierda, Ryotaro, tío. Eres un puto manco de mierda. Te lo digo ya. Hala, pues que te den por culo, Bambi, tío. Hala, volvamos a la cueva. Vale, porque aquí habían setas. Vale, al final no se iba a venir por la cueva otra vez. O sea que... Mira, coja más setas. Es que puedes coger millones de cosas, ¿eh? Por aquí parece ser que ya no tengo que ir. Ahora tengo que volver aquí. Activo actual. Pues hala, pues volvamos. Vamos al objetivo actual. De vez en cuando tengo que refrescar el chat. Porque no sé si me llegan todos los mensajes. No sé si me llegan todos los mensajes. Y eso me da un poco de rabia. Por aquí hay algo. Por aquí hay vallas. Claro, te va enseñando poco a poco para qué coño quieres las cosas. Y aquí hay restos ya. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Bueno, ahora volverás al campamento. Vale, tenías que empezar a recoger cosillas. ¿Ahora qué tenemos que volver al campamento? ¿En serio? Ahí estás, hostia. La verdad pasa un... Mira, aquí hay un... Ahí vamos. Ahora, con lo que me sigue diciendo Ken. Lo de... Mooncharted y Lara Croft. También tengo que decir que para mí... Mooncharted, que siguiera los pasos de Lara Croft. Ay, de Lara Croft, como estoy hoy de mierdoso. Hizo que se convirtiera en uno de mis videojuegos preferidos por el momento. O sea, la saga Mooncharted para mí es brutal. Y si ya me gustaba Lara Croft, este reboot intentando imitar un poquito a lo que ya vimos en... En... O sea, en Mooncharted. Pues hizo que me esté gustando también bastante esta serie. O sea que... Es un poco de todo, vamos. Es un poco... Un poco de todo. A ver, flechas venenosas. Voy un segundo. Dejarme. Y siempre... Cuando cambio del modo de HDMI al ordenador, hay momentos en que no veo nada. Vale. Vale. No, no me estoy perdiendo mensajes. No me estoy perdiendo mensajes. La verdad que no. Porque no tengo dos pantallas y estoy viendo los mensajes en mi tablet. Es una tablet de mierda. Sí que tengo una tablet de mierda que me dio el banco por ingresar la nómina. Y ya está. Puse el menú para crear flechas venenosas. Munición. Flechas venenosas. Coste. Tres de setas y una... Una... Es que el uno ese no sé de qué es. No sé qué coño es. Vale. Ya tengo setas... Ya tengo... Munición venenosa. Por lo que... Vale. Tengo dos habilidades. Por lo que estoy viendo. Con lo cual... Voy a cogerme... De caza y saqueo. Tengo la posibilidad de recuperar las flechas al saquear a los enemigos caídos con tu arco. Esta la quería. La estaba buscando. Aumenta el tiempo de apuntado estable en los tiros cargados con arco. Vale. Esto me gusta también. Esto me gusta. Me gusta. Siguiente. Vale. No tengo nada. Fabrico objetos arrojadizos y munición más rápido cuando estés en muy... Vale. Me gusta todo esto. Armas mejoras disponibles. Arco. Vale. Cuerda forrada de cerca de... Cerca de él en flecha disminuye la tensión de los dedos por aumentar el tiempo de apuntado. Se aplica a todos los arcos. Perfecto. ¿Y aquí qué necesito? Para ver... Vale. Aquí lo que... Esto necesito... Necesito... Lootear. Es que tienes que lootear. En el 1 si querías pasar un poco hasta el culo de... Si querías pasar un poco hasta el culo de cazar, pues pasabas hasta el culo. Pero aquí... Tienes que hacerlo. ¿Quién me dice la visión de superviviente saca las entrañas del escenario? Parece demasiado chetada. ¿Cómo lo ves? Hombre. Lo veo como lo dices. A ver. Esto es algo para Nobs. Totalmente. Necesito descansar. A ver. La visión de superviviente... Qué frío. De superviviente un poco es... Es muy chetada. Es decir. Te está enseñando dónde coño está la ubicación de cada sitio. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando. Después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá? ¿Qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... Lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. ¡Uy! Después te conviertes tú igual. Sofía, no te pares. ¿Quiénes son estos dos? ¿Sofía? Vamos, los tenemos. Buah, este lo han disparado. Sofía, corre. Buah, pero Sofía es una máquina con el... ¡Oh, te has quedado sin flecha! ¡Vamos! ¡Cárgate, coño! ¡Atrapadla! No sé quién es la Sofía esta, pero seguro que... Buah, ya que hay fuego y está... Y estás llamando mucho la atención. Y ahora voy a venir a por ti. Pues sí, es chetada, Ken. Amigo, Ken. Está muy chetada, pero... A ver, si quieres realmente jugar bien... Juga en modo superviviente. En modo superviviente... No te va a servir nada porque no te va a decir en dónde hay nada. Pero como yo no tengo demasiado tiempo... Y realmente me apetece jugar este juego de forma tranquila y bonita... Pues honestamente la utilizo. La estoy utilizando bastante. ¿Para qué os voy a mentir? La estoy utilizando bastante. A todos, informad. ¿Cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento. Con un fuego reciente. ¡Bopo! Asesinar en plan... Toma, 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 toma. Vale. Saquea los cadáveres de tres enemigos para obtener recursos. Mando, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido. Recibido, pero parece que se han replegado. Objetivo primario dar con el equipo de recorrer... Toma, 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 toma. Me encanta. En plan asesinscripto, tal, tío. No me jodas. Dos de tres. Perfecto. Y aquí cojo flechas. ¿Eh? Conversación unilateral. Vale, aquí hay setitas. Bien. Súbete. Informa al resto. Los nativos han dejado trampas. Debe de haber imaginado que nos seguiríamos. Y de dos... No se acaba por el tercero. Vale. Ya hemos conseguido el logro, ¿no? Desafío completado. Dos mil créditos ganados. ¡Yuhuuu! Vale. Ya tengo todo hecho. Me faltan documentos. Me faltan reliquias y baúles. Así que bueno. Vayamos. Pero yo a mí me gustaría primero... Vamos a ir cogiendo cosas. ¿Quién me dice de nuevo? Si tienes todas las razones. Mejor que la uses... Que la uses. Ayudará la fluidez y te quedará mejor la estética del vídeo. Además, así también das a conocer dicho modo. Por supuesto. Porque, lo dicho. Si tuviera que estar... Buscando las cosas. Vale. Ahí hay un tío. Ahí hay uno y ahí hay otro. Hostia. Ponte con la radio. Intenta contactar con el centro. Recibimos que estaban siendo atacados. Luego, nada. Es que hay un montón. Desde que los nativos no se saltaron fuera de las ruedas. Después se retiraron. Se alejaron del centro. Era una maniobra... Pero súbete, súbete. Intentan dividirnos. Los de inteligencia la han ganado. Estos no son capaces. Vale. Ahí hay un cofre. Han sabido ir a por las comunicaciones nada más. Un poco intentar subirme por aquí. Que no le guste. Súbete, 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 súbete. Tío. Vale. Yo creo que sé que no te puedes subir. Ups. No me veas. No. Está claro. ¿Cómo puedes apagar el tubo fluorescente este? Ahí estamos. Muerte silenciosa. Ahí vamos. ¿No nos puedo quitar las putas armas de una vez? Vale. ¿Qué opción te acabas de dar, tía? ¿Qué opción te acabas de dar, tía? ¿Qué opción te acabas de dar, tía? ¡Los están atacando! Vale. No habéis visto nada. Por supuesto, no habéis visto nada. Ahí estás. Y te endiño. Te endiño y te escondo. Ahí vas. Y aquí supuestamente, mira, está mi documento que me hacía falta. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Qué bien, como me gusta el telombre. Constantín dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Si es que no hay nada más. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Bueno, por... Entiendo. Ya supuestamente, si no creo mal, ya tengo los tres documentos, ¿no? Desafío de los cinco de seis. Falta este último documento de aquí. Perfecto. ¡Oh, oh, oh! Ahí hay un tío. Ya va, que voy a por ti. A todos los equipos. A mí los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. Sí, sí. De trampas de los nativos. Pues yo soy poco nativo, te lo digo ya. Y me los estoy cargando a todos. Pero uno tras otro. Vale, ¿esto qué hace? Oh, apuntar para lanzar. Vale, esto supuestamente más adelante podremos... Ya va, a ver qué... Nuestro amigo loso. Voy completo. Derrota al oso. Por nada. ¿Aquí me voy a poder subir? Sí y no. Vale, ya sé cómo tirarle... al oso. Quiero hacer... Aquí hay más recursos. Aquí. Aquí hay cositas. Vale, aquí hay flechas. Vale, pues no me queda otra que entrar al oso. Pero no entiendes por qué tanta parafernalia en la cueva del oso. Vale, setitas. Corre por tu vida, Lara. Corre por tu vida. ¡Oh, qué cagada! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. En serio, pero no puedo... En serio, tío, pero... ¿Qué pasa aquí? En serio, no me jodas, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Vale. Vale, ya tengo dos flechas venenosas. Pero ¿cómo puedo crear flechas venenosas? Tanto las puedo hacer en el campamento, por lo que estoy viendo, ¿no? Lo que estoy viendo... Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. Lárgate. Lárgate. Tío, pero qué hostias me está pegando, tío. Pero en serio, al chavo, los zarpazos. En serio, tío. Corre por tu puta vida, tío. Corre por tu vida. ¡No! 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 Vale, había que simplemente pegarle dos flechas. El oso yogui no tiene piedad, pero ninguna, ¿eh? Pero ninguna. Piel de oso, por supuesto. Para fabricar equipo avanzado. Tornos especiales y mejoras de armas. Pero es el listero de plomazos con paquetes de regalos. ¿Pueden abrirse en el bazar? ¡Hombre! ¡Qué grande! ¡Qué grande! El oso yogui no tiene piedad. Pues claro que no. Tío, claro que no. Me ha pegado una buena tunda, ¿eh? Me ha pegado una buena tunda, tío. Ahora coge flechas. Vale, ya no tengo flechas ni... De nada. De nada. De nada. Aquí hay... Sobre todo también si hay aquí... ¿Qué hay aquí? Restos... ¿Vale? Ahí está el baúl. Hay sobres. Aquí hay un documento, si no creo mal. Ahí estamos. Ahí estamos. El profeta positivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus elegías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas como si hubiese nacido para ello. ¿Por qué ser profeta, hombre? No me jodas. Porque es el profeta, no me jodas. Va, aquí está el baulito. Vale, esto me encantaba de lo primero. Pieza de pistola semi-automática. Se encontró una de cuatro. Fuerza los baules para encontrar piezas de arma y mejoras de herramienta. Recoge todas las piezas de un arma para desbloquearle en los campamentos. Aquí yo creo que ya he terminado casi todo. Me faltan solamente las reliquias. Me faltan solamente las reliquias que están aquí en esta cueva de aquí abajo que no puedo entrar todavía. Daré, no sé, algo para reventarla que podré hacerlo más adelante. Lleva el 89%... Por supuesto, si fuera toda hostia, lo he dicho así de claro, el juego iría muy rápido, ¿vale? Pero no sé, creo que la gracia de este juego es investigar y hacer un poquito las cosas bien. Allá vamos. ¿Eh? ¡Oh! ¿Vale? ¿Eso para qué ha servido? Para pegarte el guantazo exactamente, para pegarte el mayor guantazo de tu vida... Por aquí seguro que hay cosillas. Por ejemplo... Ha atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí. Que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno, como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyer. El profeta habló aquí, y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago, donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta... ...intentó matarme mientras daba una cabezada. Le impuse un castigo ejemplarizante, y ahora la gente me mira con malos ojos. ¿Qué esperas? Incluso me escupen cuando paso a su lado. ¿Qué esperas, tío? Tengo que seguir adelante. Su mal se propaga. Nada, ¿qué te esperabas? ¿Que iba a ser súper bonito y fantástico? Vale, esto supuestamente será para... Para volver... Supuestamente creo que volvemos a la cueva del oso, si no creo mal. Bosque siberiano, vale, perfecto. Esto todo es para volver. Muy bien. Este juego puede dar mucho de sí, eh. Da mucho juego este... Mierda, va a estar muy fría. Eh, ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas? Vale, un cofre. ¿Esto es una reliquia? Una punta de flecha tallada en hueso. Parece artesanía mongola. Era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. ¿O no? Estará muy fría, tía. Pues lógico. No te estás quejando mucho de que esté fría, eh. Vale, la verdad es que una de las cosas que no me gusta es que no te deja mucho juego a la hora de... No te deja demasiado juego a la hora de... De mirar cosas, es decir, de nadar. Una paisa. Una especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del imperio mongol. Dice... Por el poder del cielo eterno. Una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa. Culpable de una ofensa. Nada. Hay que ir investigando un poquillo. De esto se trata, este hus. Lo que mola es esto. Pulsa para nadar más rápido. Ya lo sé. Vale, un campamento. ¡Coño! Pero aquí hay cosas, primero. Aquí hay cosillas. Vale, fuego, campamento. Por favor. Habilidad. Este es un punto de habilidad. Fabrica objetos arrojadizos. No, los enemigos matados y arrabiados con objetos arrojados dan más experiencia. Fabrica bombas. Aterriza suavemente sin hacerte daño al caer de lugares elevados. Vale, eso está muy bien. Gana experiencia y zonas. Los hijos de supervivencia. Documentos. Es que todo es necesario por lo que estoy viendo. Pero creo que me voy a quedar con amigos y la experiencia. Vámonos de aquí. Vamos a crear armas. Munición. Las... Vale. Solamente puedo llevar dos. ¿Eh? Plicado. No puedo hacer nada de nada. Necesito madera. Necesito piel. Un tipo de flechas. Ahora mismo los mismos recursos recursos que puedo llevar tanto. ¿Eh? Todo esto tengo que mejorar el violet. Si me han forrado de la piel mejora el agarre. Pues venga, va. Vamos a crearlo. Vamos a crear también esto. El filo púlido. Un borde afilado permite que las hojas se clave más profundo. Lo que facilita hacer palanca y forzar más rápido. Perfecto. Esto no puedo hacer nada por ahora. Necesito más. Cambio de arma. Cambio entre arma el mismo tipo en el menú de armas. Cada arma tiene su propiedad. Ya que hemos puesto esto, pues me quedo. Vale, tengo viajes disponibles. ¡Gracias!